Es una sonrisa que no es tan natural que me da su nombre y me enamora para el aura Y que me muera por tu cuerpo de espuma y tu corazoncito de narra ¿Sí? Ay, que por favor de mi delita me tienes loco para el aura Oh, mi corazón va a ser tu putito, para ti, para ti Oh, mi corazón va a ser tu putito, para ti, para ti Un año, un beso, no basta, quiero más Nuestra vida de sueño Con ustedes, marcha Lisa, 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 Lisa ¡Gracias! ¡Gracias!